Bueno, pasamos a la categoría que es una de las favoritas de todos, ¿cierto? Usualmente permitimos que Joe sea el que inicie, pero como tenemos un invitado va a empezar Ferdinand. Cositas que nos molestan. Adelante Ferdinand, ¿qué te molesta de tu película favorita de todos los tiempos? Bueno, si me molestaran cosas no sería mi película favorita, pienso yo. Bueno, en realidad, mirándola hoy, como ya dije, fue algún efecto especial nomás, pero no hay nada en el guión que me moleste o que no me parece que debió ser de esa manera. Realmente no tengo, como les decía hoy, no tengo actores para criticar tampoco. Para mí, le doy con ustedes que tengo un poco más clínico. Ajá, eso. Ok, bien. Entonces creo que esta categoría va a ser un poco dolorosa para Ferdinand. En vez de micrófono que voy a apagar los audífonos. Bueno, entonces le vamos a dar el paso a Joe que ya lo veo salivándose, Ferdinand. Entonces, adelante Joe. No, mira, o sea, tengo cositas que me molestan, pero pienso que tenía más cosas en categoría, en la categoría de que han vencido mal, más que me molestan. Lo que me molesta son, digo, una cosa tontería. Por ejemplo, a ver, aquí todos pasamos por esa etapa. Es más, yo todavía no lo haría, o no lo haría en ninguna etapa de mi vida. O sea, a ver, ¿qué niño desperdicia una bola de helado para ponérselo en el bolsillo a una camarera? O sea, ¿qué niño no se va a comer un helado para ponérselo de maldad a una camarera? Eso me parece increíble. Exactamente. Increíble. Ninguno. Ninguno. De repente la cuchara llena de helado se la puedes tirar de maldad. Pero una bola entera de helado, por favor, eso no hace ningún niño con, digamos, con gran adicción al azúcar. Otra cosa. El amigo Rick Rossovich, ¿no? Matt. Cuando está en todo el tema ese con el Terminator, el tipo estaba ahí, digamos, en ropa interior. Pero el tipo está en ropa interior durmiendo con medias. Eso, yo no sé, yo lo veo ultra raro. Yo no sé si alguno de ustedes duerme en ropa interior con medias, pero eso lo veo sumamente raro. No, ahí sí. Ojo, yo no lo hago, pero en un clima frío. En un clima frío me pongo a ver. O sea, o sea, Los Ángeles no es conocida como una ciudad fría, pero en la noche sí. No, igual. Incluso, digamos, en, ¿cómo se llama? En la película, cuando estamos en el túnel o algo así, que se meten así, ella menciona, Sarah Connor menciona que tenía frío, que a veces me molesta que Carl Rich no se quitó el abrigo y se lo dio. Repito, repito, en calzoncillo con medias. Bueno, pero hay gente que le da frío en los pies, Joe. Exacto. Ahí sí. Si tienes frío, ponte un pijama, qué sé yo. Pero no está en su casa, yo estoy en la casa de la novia. Sí. Buen punto. No sé, pero eso yo cuando lo vi, yo, eso, no sé. Creo que eso está indefendible. Me tengo que ir con Ferdinand, o sea, yo la verdad no puedo darte ahí. Bueno, ya, 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 ya salen los repes, los tres duermen con ropa interior y medias. No, no, no. Ya se delataron, ya se delataron. Pero no me parece algo tan extraño si te da frío en los pies. No sé. Me da frío en los pies, me pongo una sabana, yo no me pongo medias. Ok. Otra cosa. ¿Es normal que haya un perro en la recepción de un motel o digamos que estaba convenientemente ahí para detectar al terminito? ¿Es normal? ¿Es normal? O sea, es un motel de bajo presupuesto. Si fuera un Holiday Inn, no. Pero es un motel de mala muerte. Es un recurso, pero tampoco, o sea, tampoco está tan traído los pelos que haya un perro en un motel, en un pulguero. ¿Alguna vez lo han visto? Pues nunca he estado en un motel como ese. No sé, no se haya sido visitante de los moteles. O no han pasado por algún motel, un motel runcho. ¿En algún lugar han visto un perro? ¿En algún lugar han visto un perro así amarrado? Te respondo, Joe. A ver, Ferdinand. Le respondo. En los 80, yo tenía, en los primeros años de los 80, tenía 5, 6, 7 años, no iba a los moteles, Joe. No te puedo decir. Pero creo que en la película, Veggie andaba metido en un motel, era un perro. De verdad. O sea, Joe, yo te doy la parte del recurso. De que si no... Pero, pero que decir que había o no había, ahí creo que ya nos estamos yendo un poco más. Es que me parece altamente conveniente. Oye, porque no pudo ser un gato, una iguana, no sé. Pero por eso hay más razón, Joe. O sea, si hubiera sido un animal más exótico, te digo que tiene razón Joe. Pero perro hay por todos lados. ¿Cierto? O sea, no sé. No sé, me pareció justo, ¿no? Alarma, alarma de Terminator, muy conveniente. Te lo pongo así. Habían cumplido la cuota con la iguana en el apartamento. Te lo pongo así. O sea, yo, obviamente, los que me conocen saben que yo no soy muy asido, digamos, está yendo al interior del país, ¿cierto? Por carreteras, yo soy más citadino. Pero, o sea, yo me he hecho un par de viajes, digamos, así. Y Joe, tú que lo haces con frecuencia, Ralphie también, ¿cierto? O sea, hay un par de moteluchos por ahí, ¿cierto? Que tú paras y entonces no es que... O sea, que no vas a ver perros por ahí, ¿sí o no, Ralphie? O sea, tú estás comparando el interior de Panamá con Los Ángeles. Pero estamos hablando de Los Ángeles de 1984, Joe. Y no era un lugar fancy. Que es como el Panamá de 2050, ¿no? No era un lugar lujoso. Sí me va a entender. O sea, si hubiera sido, no sé, como les digo, y ni siquiera lujoso, un Holiday Inn, ¿sí? O sea, ok, está bien, en una recepción de un Holiday Inn no lo va a encontrar. No sé, yo esa parte la veo como, ok, vamos a poner la alarma del Terminator aquí. Así lo veo yo. Bueno. Total, total. ¿Qué más? Bueno, la última que tengo... Esta parte me pareció como rara. No sé si ustedes lo notaron. Pero cuando le pasó el camión por encima al Terminator, ¿no les parece raro que el tipo pita y no espera hasta atropellarlo para frenar? O sea, dije, ok, ya le pegué, vamos a frenar. No, 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 pito y voy frenando porque el tipo, o sea, si tú estás pitando, ya tú tienes que ir frenando. O sea, tú no vas a esperar. Voy a pegarle para entonces, oh, oh, le pegué, frena. O sea, ya lo había visto. Eso estableció, eso estableció que el tipo que iba manejando el camión era un completo psicópata. O sea, porque si ustedes notan cuando el tipo se baja, se baja a ver como que iba a atropellar una caja. El tipo va, o sea, ¿tú crees que yo le paso por encima a alguien en un camión y me voy a bajar tan tranquilo a ver qué es debajo del camión? O sea, yo tiemblo, me demoro en bajarme. No, el tipo. ¿Quién sabe cuánto ya tenía en el récord? Exactamente. Probablemente ya había matado gente, sí. O a lo mejor un perro, no sé. Pero chuzo. No sé, es que la acción me pareció como antinatural. O sea, porque si tú ves a alguien y pitas, tú no vas a esperar a pegarle para frenar. Tú por lo menos frenas un poquito antes, bueno, frenaste un poquito antes y te lo llevaste igual. Esa es otra cosa. Pero el tipo esperó pegarle y de hecho el plano cambia entonces a la cabina y el tipo dice que, oh, rayo. Y ahí comienza a frenar. O sea, esa secuencia me pareció un poquito rara. Perdina, ¿qué opinas de eso? ¿Estás de acuerdo? ¿Piensas que Joe está aislando muy delgado o qué? No, creo que están ir dando muy fino, sí. Porque, primero, ropa interior con media me mataron. Lo revelamos, más bien, nos lo matamos. Yo sé que ustedes miran mucho cine. De seguro vieron muchas películas pornográficas, triple X. Y las chicas con tacos. Y no se quejaron, pero se quejan de la media del hombre. Entonces, digo, no sé. Creo que está muy fino, sí. Muy, muy fino. Bueno, pero ¿y fuera de las medias los otros argumentos? No, este puede ser. El del camión creo que está interesante, sí. Está interesante. Este me pareció coherente. Bienvenido. Pero me extraña, entonces, que, por ejemplo, yo sé que es parte de la película, sí, del guión y todo. Pero ninguno dijo, ah, qué mal Sara, que vienen a salvarla y parece que hace lo contrario para que la agarre el Terminator. Eso no lo dijeron. O capaz que ella va. Ah, no, debe llamar a nadie. Y ella quedaba llamando a los amigos. A la mamá, sí. Ah, pero entonces, entonces, Fer, sí ves que hay cosas que notaste que... Pero, ahí va, o sea, te hacen enojar decir, pero esta, ¿qué está haciendo? La están queriendo salvar y ella parece que atenta en contra de su vida. Pero, bueno, me parece que es típico del guión. En la mayoría de las películas, el que de repente lo están queriendo salvar, siempre atenta contra eso y termina llamando cuando no debe. En casi todos son así. Es típico de la película. Esa yo la refutaría desde el punto de vista de que, supuestamente, Sara tiene 18 años y, digamos, que es un poquito una chica inmadura que, digamos, que no sabe de muchas cosas. Entonces, digo, su inmadurez y su... La puede llegar a cometer un error como ese, ¿no? Bueno, y entonces Apoyo Arral... Kyle Reese demostró que sabía de otras cosas. Entonces Apoyo Arral cuando dijo, lo que pasa es que el conductor del camión era un tipo psicópata que también se puede argumentar. Claro, sí. También puede ser, también puede ser. Sí, sí, sí. Solo digo que es una conducta antinatural. Una... Todos conducimos y creo que nadie actuaría así. Lo de Sara fue antinatural también. Les traigo una que me hizo demasiado ruido y la he visto en varias películas y siempre me hace ruido. Cuando se van a robar un carro, rompen una ventana y la rompen del lado del conductor. Para llenarse de vidrio. Exactamente. No hay naiga robótica que aguante eso. Así no te corte la piel, te rompe los pantalones. Ahora, una pregunta, Ralph. Y cuando sucedió, no me acuerdo, los estaba persiguiendo el Terminator porque si era así ya no hay mucho que pensar, ¿cierto? ¿O no? No, es cuando se robó el primer carro. Ah, ok. Bien. No había prisa alguna. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más traen? Bueno, no, y ya... Ya esa era yo la última que tenía. Dale, dale. No, no, esa era yo la última. Ah, ok. No, no, ya. Yo traía esa, Fernando, Fernando dejo la de Sarah Connor con... O sea, y ahí, yo sé que va a saltar preo, pero eso es típico el guión de película de terror. Que el protagonista hace todo lo posible para que salga mal todo. Exacto. Así es. Ok. ¿Qué más? Por eso digo, son todas así. No es un error de la película. ¿Qué más tienen? No, no más. Bueno, yo tengo una, una... O sea, porque yo creo que es la más grande. Yo pensé que usted la iba a mencionar. Incluso, tome nota para explicarla bien, ¿cierto? Y usted, vamos a ver que los quiero escuchar. Ok. Las paradojas inevitablemente forman el núcleo del entretenimiento para cualquier historia de viajes en el tiempo. Y The Terminator no es una excepción. Bueno, en este caso, la suposición es que una persona puede morir antes de nacer, siempre que su línea de tiempo personal no se rompa. Por lo tanto, Kyle Reese viene al mundo en un momento posterior a los eventos narrados en The Terminator. Luego viaja a una fecha anterior a su nacimiento, engendra al hijo que lo enviará de regreso y es terminado antes de que nazca. Entonces, este no es un concepto, digamos, complejo de viaje en el tiempo, que solo requiere una comprensión del tiempo como fluido. Entonces, ahí está, la pregunta es, ¿es posible esto? ¿Tiene sentido? Porque aquí está la premisa de toda la película. Y esto lo vimos en Volver al Futuro, otra película, digamos, de viajar en el tiempo, Ferdinand. Entonces, ¿qué opinas de eso rápidamente? No, no me parece que haya una paradoja en el sentido de que es el hijo de él que lo manda, ¿verdad? Sin saber el hijo que él era el padre, porque la madre supuestamente nunca se lo dice. Le dice que simplemente fue un amigo de él. Entonces, lo manda porque ella le dijo, mándalo a él, a Kyle Reese. Va a Kyle, él no sabe que va a ser el futuro padre de John Connor, no lo sabe. Simplemente sabe que está enamorado de Sarah nomás. Y chao. Y ocurre, él muere, pero Sarah ya está embarazada. Yo pienso que John está clarito. Yo no veo el error. Él estaba seguro que ya en el futuro podrían pelear con los efectos de la endogamia. Yo estoy seguro que John estaba clarito que Kyle era el papá. De hecho, hasta le dio la foto a la mamá y todo. Por eso. Entonces, si era así, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no más claridad? ¿Sí me va a entender? ¿No? No sé. O sea, es algo que siempre me ha molestado un poco. Se lo quería plantear. Otra cosa que me ha molestado. Ok, tú eres John Connor, ¿cierto? Y le mandas, digamos, entonces, el siguiente mensaje a tu mamá. ¿Por qué? El mensaje que le mandó, digamos, con Kyle Reese. ¿Ok? Gracias, Sara, por tu coraje a través de los años oscuros. No puedo ayudarte con eso. A lo que debes adaptarte. A lo que debes enfrentarte pronto. Excepto decirte que el futuro no está establecido. Debes ser más fuerte de lo que te puedas imaginar. Debes sobrevivir. O nunca existiré. No, oye, te amo, mamá, ¿cierto? Ey, yo voy a crecer en México. Vete para allá. O la más grande, ¿cierto? Quita tu nombre de la guía telefónica, del directorio telefónico, porque así no te van a encontrar. El Terminator no te va a encontrar. ¿Sí? Entonces, no registra tu nombre en el directorio telefónico, porque es la única manera que la podía encontrar en ese momento. ¿Sí? Entonces, o sea, como el tema, ¿qué clase de mensaje es ese para la mamá? Me pareció a mí, ¿cierto? O sea, nada de eso. No sé. O por lo menos, dilo, oye, voy a mandar un tipo, ¿cierto? Que se llama Carriz. Acuéstate con él, porque si no... Y ahora que dices eso, Fred, si esa era la preocupación, si ellos mandaron a Kyle porque ya sabían que habían mandado al Terminator. Ajá. ¿Por qué no lo mandaste un año antes? Y le dices a Sara que ya está. Hay cositas, por eso les estoy diciendo, ¿sí? ¿Para qué mandarlo a la misma época para que la tipa corra peligro mandarlo un año antes? Ajá. No, 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 pero el asunto, según recuerdo, es que cuando va a viajar él, es que se mete el Terminator y ya estaba la fecha fijada al mismo tiempo con los dos. ¿No era así? Creo que eso después fue convenientemente arreglado en las películas después, pero en esta no... En lo posterior. Exactamente, creo. Sí, correcto. Sí, se dieron cuenta que había como un hoyo en la trama y quisieron arreglarlo. Bueno, está bien, está bien. Es como entrar a... Él duerme con medias porque le da frío, porque es su arma de seducción. Sí, me encanta la película, pero tiene sus detallitos. Bueno, otra. Ok, Sarah Connor tiene 18 años en la película. ¿No les parece que ella tenía como mucho? O sea, para una muchacha de 18 años y una niña, ¿no? ¿Cierto? Ah, no, yo pensé que ibas a decir otra cosa. Yo pensé que Sarah Connor tenía 18 años y cómo rayo pudo entrar a un bar. Ah, no, pues, o sea, por eso les digo, o sea, como entró a un bar, digamos, o sea, pues no, como, o sea, ya tenía una vida, compañera de cuarto, un trabajo, manejaba una moto, sí, o sea, que a los 18 años cuánta gente, digamos, tiene todas estas cosas. No lo sé. Yo sé que las mujeres, digamos, maduran con más velocidad que los hombres, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno. A los 18 años no puede entrar un bar porque no tiene la edad. Un tema así, ¿ok? Y la última, vamos, pues ya esta es una preferencia mía. Ustedes se imaginan, digamos, a Demi Moore, que la mencioné hace un rato, de Échale la Culpa Arriba en el papel de Ginger. ¡Uf! ¡Uf! Esta película... Ella salía en Sin Elmo's Fire también, ¿no? Sí, sí, subía a dos niveles, subía a dos niveles ahí. Sí, total. Así que, bueno, no sé si tienen algo más ustedes, ¿no? No. Bueno, esas fueron las cositas que nos molestaron sobre el director Minero, casi le da una embole aquí a... ¿No? A Ferran. A Ferdinand, porque es su película favorita de... Mira esa sonrisa natural. Pero lo manejaste bien, Ferdinand. Lo manejaste muy bien, la verdad, la verdad. Porque si estuvieran, digamos, criticando mi película favorita de todos los tiempos, créanme que yo no lo tomaría también. Muchas gracias. Hubo más dignidad que en otras categorías que negociaron cosas. Así es. No, 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 no. Ahí sí no voy a permitir que le hagan bullying a Ferdinand. Eso sí, no lo voy a permitir. No, no, no. Ah, no, no, lo decía por favor. Lo decía por favor, pero bueno, también. Y fue gracioso algunos argumentos y me mataron con... El helado en el bolsillo y las medias con ropa interior. Ah, bueno. Las medias no son ropa interior. Las medias no son ropa interior. ¿Son ropa interior o no? Bueno, los calzoncillos son ropa exterior si eres superman. Entonces, pues, pasados en eso. Buen punto, excelente. Bueno, todo depende de cómo lo mires. Así que, bueno, Repes, ustedes nos dirán en la sección de comentarios qué les parecieron las cosas que mencionamos. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos. Gracias.